No Cayetana, exactamente, por eso este caso Cayetana le genera confusión a muchos que como tú tienen una gran experiencia en el Estado y que en este caso se equivocan. El acta de transferencia de la beneficencia, el decreto supremo 010 que norma en general todas las transferencias y en particular la que transfieren a la Municipalidad de Lima, dejan absolutamente claro que se le transfiere a la Municipalidad únicamente funciones y competencias, más no, y se pone expresamente, más no, la propiedad de los bienes, muebles e inmuebles, que siguen siendo y se mantendrán como propiedad de la beneficencia pública de Lima Metropolitana. Eso no contraviene ninguna ley, eso es perfectamente posible. Eso es absolutamente legal, así funcionan todas las beneficencias, todas las sociedades de beneficencias y patronatos funcionan de esa manera. No funcionan con la otra norma. ¿Por qué? Porque se supone que tienen que mantener la posibilidad de que esos bienes sean de uso exclusivo para los fines que la beneficencia tiene. Y entonces mantienen su propiedad en ese lado. Entonces se rigen, exacto, y se rigen por las normas del Estado Nacional y por las normas de los bienes nacionales. Por eso cuando este inmueble se quiso vender, el predio ubicado en Puno 640, 642 y 646, el trámite fue realmente complejo. Empieza en el 2010, que eso también quisiera contarle a los que nos escuchan. Esto no es un tema que la alcaldesa Villarán recibió la beneficencia y dijo, uy, listo, vendo un inmueble y mañana me hago rica. No, eso no tiene nada que ver. Este bien estuvo alquilado desde el año 2004 a un conjunto de comerciantes de la zona. Así se llamaba el centro comercial. Estos señores piden la compra por ser inquilinos por mucho tiempo. En el año 2010, seis años después de estar de manera pacífica y absolutamente clara, cumpliendo con todo, piden la compra directa del bien. Y la Sociedad de la Beneficencia en el año 2010, en un acuerdo de directorio, dice que sí les interesa la venta de ese inmueble porque la beneficencia estaba pasando por situaciones económicas complicadas. El directorio lo aprueba. Luego va a la SBN y entonces se pide... La Superintendencia de Bienes Nacionales. Exacto. La Superintendencia de Bienes Nacionales es quien emite un informe luego del pedido de la beneficencia diciendo que sí, que sí procede de la venta y que están de acuerdo con que se realice esa venta. No conforme con eso se pide que INAVIF también emita una opinión porque INAVIF es quien, sobre todo, la unidad gerencial para el desarrollo de población en riesgo, quien supervisa que la beneficencia cumpla el rol, que es precisamente cuidar a los niños, ancianos, a las personas en situación de riesgo que cuidan la beneficencia. INAVIF también emite informe a favor. Es en ese momento que se transfiere a la Municipalidad de Lima la beneficencia en el tema que tiene que ver con funciones y competencias. El directorio nuevo de la beneficencia revisa esto y consulta a PCM cómo tiene que terminarse el procedimiento. Y PCM señala que se ha seguido todo el procedimiento de manera correcta y que quien tiene que firmar la autorización para que el directorio venda... Ojo, Susana no vende. Susana firma la autorización en tanto titular del pliego y es lo que le correspondía a ella según las normas y según lo que mandan todos los decretos que tienen que ver con el tema de los usos de las propiedades de la beneficencia. Entonces, esto generó dudas, preocupaciones a un montón de gente y entonces esto además se ha mandado al órgano de control interno por pedido de nosotros. Hemos pedido que se realice un examen especial. Se ha realizado el examen especial y el órgano de control interno de la Municipalidad de Lima emite el informe 023-2011-20434, que es el examen especial por la venta de los inmuebles ubicados en PUNO 640, 642 y 646 y señala exactamente lo mismo. Que se transfiere expresamente funciones y competencias, pero no se transfiere la propiedad. Que la propiedad sigue a manos de la sociedad de la beneficencia y que por tanto no aplica la ley orgánica en este caso. Que incluso si nosotros hubiésemos aplicado la ley orgánica, hubiésemos incurrido en error. Entonces, en realidad está absolutamente claro para todos los entes que han investigado. Hemos pedido incluso que estudios jurídicos sustenten también esto si es que hubiese alguna duda. Entonces, la preocupación de fondo para nosotros es que esto en realidad quedó muy claro el año pasado, Cayetana. No me queda claro cómo un bien, no es cierto, tú misma has mencionado, no se transferían los bienes. Sin embargo, la que firma al final... Sí, porque es la titular del pliego. ¿Es titular del pliego? A ver, el decreto supremo, sí, es la titular del pliego porque nos han transferido... Las funciones y las competencias. No, Cayetana. El órgano de control, la superintendencia de bienes nacionales, INAVIF, PCM, incluso registros públicos, todo el mundo señala que el propietario es la beneficencia. Opiniones. Por supuesto que sí. De muchas instituciones, no solo nuestras. Exactamente, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es lo que está en discusión? Siempre que uno piensa, pues, aquí, bueno, ese ha sido un manejo irregular, en primer lugar, en segundo lugar, se ha vendido a un precio muy bajo, ha habido intereses de por medio, no hay nada. La acusación solamente es en la parte formal. Es absolutamente formal, mire, don Raúl, y la preocupación grande que tenemos nosotros, y la verdad que nos causa mucho dolor, porque en realidad, el día de ayer, en la sesión de consejo, incluso los regidores del PPC han señalado claramente que no es por argumentos legales ni por argumentos técnicos, sino por consideraciones políticas que han decidido votar a favor del pedido de vacancia en la alcaldesa de Lima. Bueno, si eso es así, a mí me resulta muy... No ha usurpado ningún tipo de función y, por tanto, ese pedido de vacancia no tenía ningún sustento. ¿No hubiera sido mejor someterlo al consejo municipal? Y con eso también se juraban en salud. No, porque debemos incumplir la normativa cayetana. ¿Qué problema existía en pasarlo por el consejo municipal? Porque hay que hacer las cosas y los procedimientos como corresponden. De hecho, nuestros colegas del PPC, cuando nosotros llevamos temas al consejo que expresamente no deben estar llevados al consejo, nos acusan de llevar trámites administrativos al consejo y no tenemos por qué hacerlo. Y en este caso, expresamente, PCM, SBN, INAVIF y todos los órganos que nosotros hemos consultado, nos han dicho que el procedimiento es el que nosotros hemos llevado adelante. Tanto es así que no hay absolutamente nadie que hace control que haya elevado ningún tipo de acción contra la alcaldesa. Esto es simplemente... O que hubiera dicho, bueno, consulten con el consejo. Exactamente. Y en este caso, la verdad, lo que fastidia muchísimo es que este señor, José Luis Chávez, resulta que además es militante del PPC. Y el señor militante del PPC presenta un pedido de vacancia con los mismos argumentos que un regidor del PPC el año pasado quiso levantar un tema. Y el día de ayer los regidores del PPC deciden decir públicamente que no es por razones legales, sino por razones puramente políticas que ellos votan a favor de la vacancia de la alcaldesa. Entonces, la verdad, disculpe, don Raúl, a mí me parece increíble. A mí me sorprende un poco la actitud de gente seria como Alberto Valenzuela y Óscar Ibáñez, porque lo que ha explicado ahora la doctora Glave me resulta ampliamente convincente. Pero yo quiero aprovechar, me imagino que tenemos que hacer una pausa, Raúl. Sin embargo, no me gustaría dejar que se vaya Marisa Glave sin hablar un poquito de lo que es su responsabilidad general, más allá de la coyuntura, que es precisamente la planificación y el desarrollo urbano. Tema que tú tocaste con nuestro visitante de Chile. ¿Lo hacemos luego en la pausa? Bueno, y la verdad que ampliemos la cosa, porque lo que ocurre, que es un fenómeno interesante, porque no se puede manejar una ciudad con todos los problemas que tiene, si es que a su vez está permanentemente la alcaldesa atacada por angas mangas. Y sus funcionarios estén obligados a dar indicaciones tan claras. No pueden dedicarse a lo fundamental. Exacto, y don Raúl Guido, sobre todo porque los vecinos nos piden que no hablemos de estas cosas. Y tienen razón, se molestan. Yo cada que voy con las señoras del cercado me dicen, regidora, por favor, ya no esté hablando de esos temas, pero yo no puedo no defender a mi alcaldesa. O sea, tengo que salir y aclarar y decir que lo que se está diciendo es mentira, ¿no? Pero yo, si es que tienen un tiempo, feliz de comentar los proyectos en los que estamos en la municipalidad. Concretamente. Rápidamente, porque ya lo hemos hecho. Lo que nos ha dicho el ministro de Minas, que fue antes ministro de Obras Públicas de Chile, es que el secreto para un desarrollo armónico y eficaz de zonas urbanas es la planificación. Y me temo que es lo que falta, no solo en el municipio, sino en todas las instituciones gubernamentales del país. Es decir, adelantarnos un poquito a la coyuntura, pasar del día a día a los problemas de largo plazo. Y quisiera saber, en ese sentido, usted preside la Comisión de Desarrollo Urbano, ¿qué se está haciendo? Mire, ahí tenemos una situación de atraso muy grande. El último plan de la ciudad de Lima, de Lima y Callao, venció el 2010. Ese fue el último plan que se hizo, que debía durar durante 20 años y que murió el 2010. Y no se hizo nada antes por renovar el proceso de planificación, que es lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Además de no contar con este plan urbano metropolitano, los distritos, en realidad, que hayan tenido planes urbanos son muy pocos. Y que los tengan hoy vigentes, ninguno. Y de hecho, solamente son tres distritos quienes están llevando adelante un proceso de actualización. Es la Municipalidad de San Isidro, que está haciendo realmente un proceso serio de un plan urbano. La Municipalidad de Miraflores y, en el caso de La Molina, el alcalde Sure, que está haciendo una actualización integral de zonificación. Esos son los únicos tres que, en este momento, en coordinación con la Municipalidad de Lima, están buscando una mirada integral del territorio. Entonces, en realidad, ahí tenemos una tarea pendiente. ¿Qué ha avanzado la Municipalidad de Lima? Nosotros hemos hecho ya el estudio integral de la cuenca del Chillón, el estudio integral de la cuenca del Urín, y estamos elaborando el estudio integral de la cuenca del RIMAC. Esos tres estudios son la base principal para la elaboración del plan urbano. Y entonces, en ese momento ya estamos en discusión de los términos de referencia con el IMP y la gerencia. ¿Cuándo podríamos contar con un plan urbano para el IMP? Lo que nosotros, a ver, el plan de desarrollo concertado, el plan de desarrollo que tiene como persona que en ese momento nos está ayudando de manera, además, ad honorem, y quiero agradecerle públicamente, que es el doctor Henry Piz. Ese proceso ya está prácticamente culminando. Todo el proceso de consulta participativa ya terminó. Lo hemos entrevistado hace dos días aquí, justamente. Henry ya ha logrado realmente en cada una de las áreas interdistritales hacer un proceso de consulta muy amplio. Y además han hecho mesas temáticas que nos van a arrojar los principales lineamientos de desarrollo de la ciudad. Luego del plan de desarrollo viene el plan urbano, que es un poco como el aterrizaje físico del plan de desarrollo. Entonces, el plan de desarrollo lo queremos estar teniéndolo este año y el plan urbano en un par de años más, ¿no? Una cosa por el estilo. Pero queremos sacar a comienzos del próximo año una especie de plan de emergencia para tener certeza de en los próximos dos años qué cosa es lo que se debe hacer. Pero imaginemos al RIMAC, al Chillón y a Lurín en una nueva situación. Y no hemos mencionado la Costa Verde como parte de esa planificación. Pero esa será la Lima Verde, además, estupenda. Sí, por favor, el Río Verde se viene. Muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Son las 9 y 33 minutos de la mañana. Pausa y, por supuesto, ya nos acercamos a la conversación sobre los resultados. Gracias.